Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que bien, bien hoy les enseñare a, como descargar imágenes de Instagram, desde su PC, bien comencemos, escojan cualquier imagen, la que quieran, en mi caso quiero esta, le damos clic derecho, y le damos en abrir enlace en una nueva ventana. Se nos abrirá una nueva ventana con la foto que escogieron, ahora le damos clic derecho y guardar como, lo guardan donde quieran. Se les va a aparecer este icono, no se preocupen por eso. Nos vamos al lugar donde lo guardaron, se les va a aparecer una carpeta, entramos y ahí adentro está la imagen y otros archivos, seleccionamos la imagen y le damos en cortar y la pegamos fuera de esa carpeta. Eliminamos el icono de explore, y automáticamente se borrará el icono y la carpeta, dejando solo así la imagen que descargaron. Y bueno amigos eso es todo, espero que sea útil el tutorial, nos vemos para un nuevo video, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!